Hola amigos y amigas, hoy vamos a hacer un vídeo de T-Racer O sea, esto sí que es un T-Racer Mira, este es el T-Racer que me había tocado en la caja de T-Racer Es de Fire and Ice ¿Como este? Sí, es verdad Este Y mira el conductor, está guay, ¿no? Sí Es un chef Ayer, coge el checlis Ahora vamos a ver la checlis Mira, ¿ves que es igual? Sí, es verdad Pues vamos a coger No es como la anterior, que es redonda Y ya es cuadrada Es cuadrada porque como antes era plástico, ahora... Y han cambiado ya el diseño Han cambiado a cartón porque como... Es más reciclable Eso, es más reciclable Igual que los sobres de Super Things La Super... A mí... A mí me ha tocado... Y mi primo... Este... Free Boss A mi primo también tiene... 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 Tiene T-Racer y le había tocado la parte delantera ultra rara Sí, la... El de Free Boss Vale, a mí también me ha salido Super 2 T-Racer y le ha salido Tropical Eat y no sé qué tipo de ruedas más le había salido pero a mí me ha salido esta yo creo que me ha salido esta no sé vamos a verlo en el siguiente vídeo o esta o esta porque no me recuerdo yo me ha tocado yo me ha tocado yo creo que es wave ride adiós en la siguiente en la siguiente cuando voy a venir venir en la casa de mi primo os voy a enseñar mis t-raises adiós adiós hasta el siguiente vídeo let's go adiós adiós